Música Federico 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 Estamos en una especie como de lugar abandonado aquí Qué belleza de lugar, oye ¿Dónde estamos? Este es el cementerio de Igualada Un sueño de lugares este El lugar se llama Igualada Es un pueblo, supongo Una localidad en Cataluña Ya Que debe estar a unos 60 kilómetros de Barcelona Ya En donde Enric Miralles y Carmen Pinoz Hicieron un cementerio Que se llama el cementerio de Igualada Que para mí es de los lugares más lindos del mundo Tú sabes que estaba viendo ahí la... Aquí En ese, claro, en ese cartel que hablan del concurso Llegaron más de 95 proyectos Se le agarró para ser una persona joven La soledad La soledad El viento La tierra ¿Te fijáis? Mira, mira Yo sé que esto es muy difícil de explicarlo en la televisión Pero ese viento Y el silencio Son una expresión introspectiva de la vida No sé si me entiendes Es una invitación a entrar en un proceso A sumergirse Por eso que me parece tan bella esta rampa A sumergirse en los recuerdos En la ausencia ¿Me entendí o no? En la partida Yo lo encuentro una belleza Porque aquí diría yo que Al menos yo Por primera vez en mi vida Estuve ante lo que después comprendí Que se llamaba arquitectura del paisaje ¿En este lugar? Sí ¿Y hace cuánto lo conociste? Uf No sé, el año... Por ahí Un poquito después de que lo habían hecho una parte Porque lo han ido haciendo por ahí Durante los 90 por ahí Y por primera vez Como te digo Tuve la sensación de estar en una obra De arquitectura del paisaje Es decir Donde aparecen elementos Que van de alguna manera Construyendo instancias Construyendo actos No sé si me entiendes Te fijas que aquí Lo que hay son vestigios Son ruines Te fijas Marcas Huellas Signos Que están... De algo que fue y ya no lo es O que es en otro... En otro plano Plano, en otro formato Oye, subamos por una avión Una gran plana interior Hay una cosa con esta... Con esta... Hay una cosa que me gusta mucho Que tiene que ver con... Con cómo esto va... Va... Generando una textura En la luz también Eso me gusta mucho Mira qué belleza Qué bonita la escalera Mira qué belleza Es verdad que lo que pase Para que veas bien Pero mira qué belleza La escalera, hombre Y la capilla entonces Está arriba Sí Pero te das cuenta Cómo aquí La escalera ya no es una escalera Es un... De nuevo Supongo Una manera de entender la vida Y la muerte Mira... Mírate Esa... Las vueltas de la vida La tensión Del espacio Que hay en este lugar ¿Te fijas? Cómo aparecen estos Umbrales De nuevo Esta suerte De Zahual En donde... ¿Te fijas? Y son esos lugares de paso Entonces Cuando yo pienso en la muerte Lo pienso En algunas instancias Como efectivamente Como un paso Como un traspaso ¿Te fijas? Como... Como ir de un lugar a otro Um... ¿Y te cuento algo loco? ¿Qué? Enric Miralles murió joven Murió cuando tenía 40 años Ah, no te puedo creer Sí ¿Y fue reconocido por...? 40 años, ¿eh? Puede haber sido 40 y tantos ¿Y fue reconocido por esta obra? 45, sí, claro 45 años ¿Y él está enterrado aquí? ¿Sí? Ya por eso Pero esto fue importante Una obra reconocida O sea, esto es una obra Muy reconocida Sobre todo Yo creo valorada Por los arquitectos Mira qué bonito esto Qué belleza Qué curioso eso O sea, yo lo encuentro bellísimo Esto sin terminar incluso Yo lo encuentro una belleza O sea, pero de una belleza ¿Pero esta es la capilla Que no terminó? La capilla Fue el último de los edificios Que se construyeron En la primera fase del proyecto Del año 1995 El edificio fue pensado Para hacer las ceremonias religiosas Una vez iniciadas las obras Estas se tuvieron que parar Antes de la colocación del hormigón Por problemas económicos Y la empresa constructora Los trabajos quedaron suspendidos Por motivos legales Pero mira Mira por favor Marcelo Solamente esa sombra Mira el dibujo de esta sombra Y dime si no... Para, pero la última parte Que es muy bonita La primera ceremonia Que se realizó en este espacio Fue con motivo del entierro Del arquitecto Enric Miralles En el año 2000 Mira Fíjate que hay algo que Yo no sé si es parte De la propuesta De los arquitectos Pero que en rigor está Y tiene que ver con que Si tú te fijas En estos elementos Y en otros lugares Ocurre también Están estos módulos De hormigón ¿No? Y de pronto No están O sea Está esta idea De que Hay una red Llamada vida Y esa red No es una red continua ¿Cierto? Que aparecen y desaparecen Estos módulos ¿Te fijáis? Está la vida y la muerte Está la ausencia Y la presencia Ahí está Esa para mí Es una metáfora Bellísima Bellísima Y están a la luz ¿Te fijas? Y esa luz Sobre esos cuerpos O sobre esas ausencias ¿Cierto? Construye una sombra Entonces Mira Mira que loco Los que están Construyen sombra Sin embargo Los que ya no están Son luz Que increíble Que buen lugar Esto sí que es un regalo Entonces Para que la gente venga Cementerio de Igualada 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 Enrique Miralles Carmen Pinoz ¿Con Parini? ¿Dónde estamos ahora Federico? Estoy impresionado En el monumento Que hay allá Al trabajo Esforzado Sí, claro Porque está En renovación Además yo Tengo que decir Compañito Estoy muy contento Porque yo había estado aquí Tú viniste solo Me dejaste botado Exacto No, no quisiste venir Entonces ahora Para el City Tour On Tour Estamos en Barcelona Nada menos Que en el Poble Nou ¿En el qué? En el Poble Nou En el Pueblo Nuevo La parte pobre No, pobre Poble De pueblo Porque este es un sector De renovación En Barcelona Donde antes había bodegas Fundamentalmente Actividad portuaria Y hace unos Diría yo Unos 20 años Razonablemente Empieza un proceso De renovación Muy gradual En lo que Curiosamente Por supuesto Se van instalando Edificios Que arrastran De alguna manera El desarrollo ¿No? Que arrastran La actividad Y por supuesto El más emblemático De esos edificios Está justo atrás tuyo Que es la Torre Akbar ¿Torre qué? Akbar Akbar Aguas Barcelona Es importante Decirte algo Ellos ya no están ahí Ahora eso se está Transformando en un hotel Así que ¿Todo eso? Sí No sé qué marca el hotel Pero Y ahora se fue Akbar a otra parte Bueno En fin Este museo Que es un museo de diseño En fin Atrás tuyo El mercado De Els Encantes Que es maravilloso Els Encants De Los Encantos El mercado Tal vez No sé si el más antiguo Y el más importante De Barcelona ¿Pero mercado de qué? De la Es como el persa nuestro Es como el vio vio nuestro Si querés Muebles Antigüedades Libros Cachuleos Ropa Todo Pero estaba aquí Aquí estaba Pero este es el nuevo De Fermín Vázquez Le hicieron esta estructura Exacto Entonces si tú te fijas Esto es efervescente Esto que también Y la otra vez Estuve aquí Es delicioso Porque es arquitectura Es hemífera Como diría Él nunca había ponderado Peter Veneno Peter Veneno Y entonces Te voy a mostrar Todo Todo No, no me muestres todo Federico Todo Comparini Prepárate City Tour Tanto Mira que maravilla Este edificio De Les Encantes Va a meternos en el mercado De Les Encantes Él Él Se Encantes Oye ¿Cuándo se construyó Esta Esta Esto es relativamente poco A ver Fermín Vázquez Que tiene una oficina Que se llama Creo que B720 Ya Es un arquitecto español Que trabajó además Con Jan Nubel En la Torre Aqbar Ya Era como el arquitecto español De la Torre Aqbar Una excelente persona además Maravillosa persona Bueno Esto No es mucho Si esto es relativamente Hace poco Pero sabes Que es lo que me gusta De esto Comparini Que tiene Tiene esa cosa De los mercados tradicionales De la magnitud urbana Mira como construye Este mercado Un suelo en sombra Y lo interesante Es que entonces Esa cubierta No solo Hace habitable el suelo Sino que da cuenta De él Como un nuevo suelo Es decir Le otorga identidad Al acto urbano Pero a mí me gustan Esas entradas Esas luces que hay Claro Porque además Se hace confuso Uno sabe Que es lo que está reflejado Y que es lo que sí Bueno Porque así es La identidad De las cosas Confusa Múltiple Más que confusa Múltiple La identidad La identidad Cultural Es múltiple Y diversa Es multívoca Tal como Es como el breakdash Tal como es múltiple La cantidad de Calzoncillos Que te puedes comprar acá Cinco Por diez euros Estos sí que son lisoncas Mira Mira Sí claro Uno arquitectónico Mira Cosparini Este es el mío Cosparini Este es el mío Porque tiene arquitectura ¿Cuál es el tuyo? Una foto tuya Ahí arriba ¿A dónde? La que está El gallo puesto ¿Y quién se consiguió Esa foto? Y te eliminaron la cara Por lo menos Para que no salga Bueno Está buen Este es carito Pero están muy buenos Comparini ¿Qué te parece Comparini? ¿Te fijas? Mira ¿Ah? ¿Te fijas que es como el persa nuestro? Es igual al perso Es igual al vivo vivo Aquí hay antigüedad No Mira Puros COVID ¿Qué es eso? De las Olimpiadas de Barcelona de 92 Que la mascota se llamaba COVID Que la diseñó Mariscal El gran diseñador Oye Pero eso está increíble Mira 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 Estos son ya Los que estamos aquí arriba Son los locales ya más formales Y estos son los que se van pillando Y poniendo en el suelo Ahora ¿Qué es lo que me gusta De lo que De lo que se hizo aquí? ¿Qué? Se multiplicó el suelo ¿Me entiendes a lo que voy? Es decir Bueno Trabajo por capas ¿Cierto? Y por pliegues ¿Te fijas? Entonces Mira Tú no te habías dado cuenta Este plano Por el que nosotros subimos caminando Es un plano inclinado Exactamente Y eso es lo que permite Que haya otro plano abajo Y entonces Hay muchos planos ¿Cierto? O más que muchos planos Está la superposición Y la maximización del suelo La construcción de nuevos suelos Increíble Bellísimo Oye Es increíble la cantidad de cosas Ollas Libros Revistas Mira acá tienen De todo Zapatos Pintura Antigüedades Bellísimas Oye Un imperdible de Barcelona Está bueno Sí Está bueno Els Encants En catalán Los Encantos ¿Y está para que la gente venga en la diagonal? Está en Poblenou Al lado de las glorias Al lado de la remodelación de las glorias Ya Y de la Torre Ackbar Que fácil llegar Al lado de la Torre Ackbar Tú le preguntas a la gente Por el Sencantos Y sabe perfectamente dónde está Perfecto Ya Vamos a ver la Torre Ackbar Vamos a ver el contexto Ya Pero oye Pero Extraordinario ¿No? Muy, muy, muy 10 puntos ¿Y el supositorio gigante? ¿El qué? La Corón de Choclo ¿Qué? Tú sabes que le tienen otros nombres bastante más groseros que ese ¿Ah, sí? Sí Bueno Y en Londres hay uno muy parecido que le hizo en el Gherkin El Pepinillo El Pepinillo Claro Este Este es la Torre Ackbar de Jean Nouvelle Oye, aquí pasa, mira, el tranvía Gran medio Maravilloso Mira Silencioso Ecológico Fantástico Esto de nuevo está dentro de esta lógica que estamos hablando De esta forma continua ¿Te fijas? Este sigue continuo Claro ¿Te fijas? O sea Continua en todos los sentidos ¿Te fijas? O sea Aquí Este edificio parte aquí y termina en otro lado continuo Es de planta circular O sea Totalmente continuo Ahora Esto antes que un edificio ¿Es? Es un hito ¿En Santiago también hay edificios hitos? Sí Por supuesto La Torre Telefónica, por ejemplo En la Plaza Italia Nuestro avisador ¿Cierto? No, por supuesto Hay muchas Y el Cerro San Cristóbal Son hitos Y referencias en el paisaje Esto es Yo diría que es La primera ¿Cierto? Acepción Podríamos decir Es una marca Una referencia Un hito ¿Sí? Sí Primero Segundo Es Antes que un edificio También Es una composición gráfica tridimensional Es decir Se trabaja Con la idea De estos colores Y de estas tramas Pero Me encanta decirlo Pero de manera pixelada A la altura de los tiempos ¿Entiendes? Sí Es igual que pixels Es igual que pixels ¿Y qué es lo que tiene la cubierta? ¿Son unos vidrios? Es que eso te iba a decir Son varias capas Son varios layers Entonces Está la piel de adentro Con estas perforaciones Podríamos decir Como pixeles Que a su vez Están coloreadas Entre el rojo Van desde la gama de los rojos Hasta los azules Y después viene El tema de estas escamas de vidrio Que lo que hacen Es hacer control térmico Llega al suelo Se arma todo un espacio Una suerte de plazas Alrededor Plazuelas Que están equipadas Con módulos Que podrían De alguna manera Entenderse como Pixeles que se cayeron Desprendidos Claro ¿Cierto? Y caen con una lógica Absolutamente errática Ahora Aquí estamos ante Por excelencia Entonces Ese momento En que se junta Estos ideales De la arquitectura clásica En donde los cánones Fundamentalmente Los estilos Eran un asunto Gráfico Bidimensional Yo te lo he dicho En otras oportunidades ¿Cierto? Diseño gráfico Que tú ibas poniendo Y constituyendo Este volumen tridimensional Ahora La vuelta completa Volvemos A transformar la arquitectura En una disciplina Absolutamente interdisciplinaria En donde trabajan Diseñadores gráficos ¿Cierto? Arquitectos Intelectuales Todo mezclado O sea Imagínate acá Pidiendo las plantas Ahí está la de un lado Y ahí quiero la otra ¿Cómo? ¿Me lo pasaste en la misma? En la misma Aquí no hay No puedes pedirle Los planos de este edificio No Bueno, claro Las plantas seguramente Pero todo igual Se va disminuyendo La sección ¿Te fijas? Se va disminuyendo Y por lo tanto Hay una variación Pero No hay fachadas No Si tú dices Deme una fachada Es una sola Es continua Podría ir desplegarla Como se dibuja El mapa mundi Que es una representación De algo que en rigor No existe Bueno Eso es lo que me gusta Es la vuelta completa Del proceso ¿Cierto? De De la arquitectura Entonces ¿Sabes lo que me gusta De este conjunto Entre Entre Los encantos El hub de diseño Y la torre Akbar ¿Qué cosa? Es que hay un espacio público De extraordinaria calidad Que es lo que más Personalmente Yo critico De De las torres En Santiago ¿Te fijas? Sí, me acuerdo Cuando fuimos ahí A la torre Al Costanera Center Que no hay espacio público No hay plaza Exacto Entonces la gente dice No, las torres son malas No, las torres no son malas Las torres son torres El punto es que Esa torre puede llegar al suelo O estos edificios Nuevos pueden llegar al suelo Y constituir un espacio público De gran calidad Y ese es el caso De este lugar De las nuevas glorias catalanas Así se llama este lugar Mírate el espacio público Mírate la calidad Fenomenal este conjunto Se juntó gente Federico Uff Ya, ya Yo sé que es injusto decir esto Pero es una pesadilla Pero es que Cuando hablábamos de Itos Mirando la torre Aqbar Claro Nos encontramos uno que lleva Más tiempo Como Itos ¿Desde cuándo esta iglesia? A ver, mira Es que lo entretenido de esto Es que esta iglesia No es tan vieja Te fijas O sea, desde el siglo XX Ya Principio del siglo XX Mira En todo caso Fíjate que Tú podrías reconocer El lenguaje de la torre Aqbar En las torres de la Sagrada Familia Eso era lo primero Que te quería decir Hay cuatro torres de Aqbar ahí ¿Se fijas? Ahora ¿Por qué quería partir por este lado Comparini? A pesar del gentío Y de esta cosa loca ¿Has de varios lados importantes? Yo diría que Por supuesto Cuatro lados ¿Cierto? Pero ¿Por qué quería partir por este? Por este Porque Esta es La fachada Que hizo Gaudí En vida Esto lo alcanzó a conocer Haber Gaudí Haber construido O sea Y estuvo comprometido En el proceso Si Gaudí Llegó un momento En que En que Él estaba En esto Completamente Ya Tú sabes Que él terminó En condiciones Bastante complejas Su vida La salud Y no Y muy solo Vivía Poco menos Que en una pieza Y está Abogado Totalmente A esto Ah ya Sí Es muy loco Y Y las malas lenguas Dicen incluso Que estaba medio ya Bueno Mirando la traducción Uno empieza a dudar Yo creo que no Yo creo que él era un genio Pero un genio Que traspasaba Todas las barreras De lo ¿Cómo se dice? Lo canónico Lo Es que Podía poner Unos fruteros Es que Es que Es que Gaudí Es Considerado parte Del llamado Modernismo Aun cuando Es Un estilo En sí mismo Ya Es un género Es un estilo En sí mismo Claro Es en sí mismo Exactamente Entonces Lo interesante de Gaudí Es que la mayoría De su forma Surgen De una comprensión Estructural Él tiene un rollo Con las catenarias Él tiene un rollo Cierto Con la transmisión De los esfuerzos ¿Cuáles son las catenarias? Las catenarias Es una curva Es la curva Que describe naturalmente Cierto Un material Entonces tú tomas Un cordel De las dos puntas O una cadena De las dos puntas Y describe una curva Naturalmente Cierto Esa curva Se llama catenaria Perfecto Entonces Gaudí Lo que hacía En su modelo Era que De alguna manera Fijaba estas formas Y las invertía Enyesaba los cordeles Y los invertía Y entonces Con eso Obtenía una forma Natural De transmisión De esfuerzos Óptima Para mí Esta Si tú me preguntás Es la obra de Gaudí Al otro lado Si bien Es una obra Que pretende Interpretar Los valores Que Gaudí Proponía No está hecha Por Gaudí Pero hay una duda Tú dices que Él estaba vivo En esta parte De la entera El resto No estaba vivo Pero él lo había diseñado Lo que pasa Es que O alguien más Lo diseñó Es que Lo interesante De esto Con Farini Viene aquí Es que El método Con que diseñaban Los arquitectos En esta época No es el que Vemos hoy día Él no hizo Todas las plantas Cortes, elevaciones Isométricas Cortes fugados Perspectivas matemáticas 3D No Ellos trabajaban Con bocetos Bocetos Memorias Escritas ¿Entienden? Entonces Eso es el material Que hay O sea Cuando él se murió Había un montón De iglesias Que nadie sabía Cómo iba a hacer Un montón De iglesias Parte importante De esta obra Que por supuesto Es una labor Interpretativa Por ejemplo Fíjate Esto ¿Cierto? Y ese elemento Bajito que está ahí Es parte de lo que Gaudí hizo en la primera etapa Sin embargo Fíjate que lo que está atrás Ya Es una interpretación Y para qué decir Lo que está en el tercer plano Más todavía Claro ¿Te fijas o no? Ahora En donde tú ves Claramente Por de pronto Que hay una Una cierta síntesis En la forma ¿No? Sí Como si se fueran aburridos No No digamos eso Pero Pero eso es lo complejo Y lo bellísimo De esta obra Ya Y la pregunta Que tengo que hacer Federico es Ya Veo andamio Veo aquí una instalación De faena Sí Y está esta historia De que la Están todavía Construyendo Sí Pero también Uno escucha De que no la quieren Terminar ¿Qué es eso? Eso es todo falso No hay trabajadores Dentro Nadie Sí Sí, sí, sí Chaval Lo que pasa Lo que pasa Es que Permítame decírselo Es un excelente negocio Mientras no esté terminada ¿Por qué? Porque Eso es lo que viene La gente a ver Que no está terminada Esta especie de obra Eh Inconclusa Imposible De quererlo Podrían terminarla En meses No Un poquito más Un poquito más Porque falta muchísimo Aunque no lo creas Aunque no lo creas Así que vamos a ir a verla Por el otro lado Mira qué bonito quedó Este túnel Todo el estilo Federico ¿Qué? Pero este lado No tiene nada que ver Con el otro Las torres sí Las torres sí Por supuesto Pero esta parte de abajo Es como que me hubiera hecho El primo hermano lejano Hermano de leche De Gaudí Pero con Padín Pero no hay que ver Lo que pasa Es que bueno Porque es una labor interpretativa Te lo confieso A mí esto Tampoco me parece Te lo confieso O sea Ahora Hubiera sido mejor Que hubiera quedado inconcluso Yo también creo Y hay una cosa Tú sabes que Han trabajado muchísimos Escultores en el tiempo Ya Y muy buenos Cierto Algunos de ellos Oye Esto es como estar metido En una especie Como de flujo De esquina Oye Pero qué locura Ven Vamos más acá Que hay más espacio Ya Mira qué entretenido Porque esos señores Que están justo arriba De la puerta Podrían ser De la guerra De las galaxias Tienes razón Ahí está Hay un Starship trooper ¿Te fijas? Entonces Hay una cosa Que a mí Esa escultura No me molesta Pero Siento que no tiene Vínculo A nivel de lenguaje Yo aquí Voy a hacer De una cantidad De enemigos Pero así Pero no Pero me pasa Que Por ejemplo A mí me molesta De sobremanera Esa leche arriba Fíjate Es como una máquina De escribir Gigante No sé qué es No sé qué es Pero no Me agrede Entonces Yo tengo Un gran conflicto Con la Sagrada Familia Rayo con la obra De Gaudí Pero Pero en lo que va La Sagrada Familia No me satisface Hay algo que está pasando No me satisface Lo tengo que decir En términos personales Federico me tengo Algunas dudas Ya ¿Cuándo comenzó La construcción De esta iglesia? 1880 y tanto Ya ¿Y cuándo se muere Gaudí? 26 El año 26 1926 O sea Estuvo 70 y tantos años Estuvo en construcción Él preocupaba De esta construcción Entonces Desde que Partió Ya Como 30 años 20 y tantos años Más Claro O sea Si Él partió esto Con 30 y tantos años Con 31 años Porque tu idea De haber estado Los próximos 40 Dedicado a esto Ahora Pero no dedicado En exclusiva Los últimos 15 años De su vida Los dedicó En exclusiva Ya Y esta es la otra pregunta Porque tú me dijiste Que había muerto Casi como un mendigo Si Si actualmente Un arquitecto Le encomienda Que ya era Me imagino Famoso Importante No 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 O sea Si Pero Pero Él acuerda Que tenía un mecena Que era Abuel Perfecto Pero porque Era un mendigo De tenerse un millonario Si hoy por hoy Porque él destinaba Toda su plata A esto Era un artista Es un artista Maravilloso Global Y Tú me preguntaste A la pasada También Cuántas torres Iba a tener Finalmente Yo tengo entendido Que son 18 De estas torres O sea Es una belleza Imagínate Va a ser El festival De las torres Maravilloso No Mira En todo caso La espacialidad interior Que estamos viendo En este minuto Si Es sobrecogedora Es sobrecogedora No se hace misa O si funciona como iglesia Yo tengo entendido Que puede hacerse misa No estoy seguro Pero el interior Pero el interior Es sobrecogedor El trabajo de la luz Es delicioso Mira ese sector Que bonito Mira Es una maravilla Maravilloso Y entonces Claro Ahora si Al ver estas imágenes Del interior Se entiende Por qué Efectivamente Esto es llamado Neo-gótico Porque efectivamente El interior Es fundamentalmente Una espacialidad gótica Y se ve como que En el techo Hay muchas góticas Cayendo Que se estaría Filtrándico Hay filtraciones Filtrándico Porque son góticas Si Salgámbico de aquí Poco Comparini Pero Comparini Mira Con quién nos encontramos Sebastián Cielo Un celebrity Una celebrity Caminando por la calle Una celebrity Chilean celebrity Estaba robando billetera Yo no Es que era súper fácil Oye Sebastián ¿En qué andas Aquí en Barcelona? Porque tú vivís en Nueva York Vine a visitar a mi hermana Pero la verdadera historia Es que De real De real Es que quería hacer Un viaje espiritual A Islandia ¿Ya? ¿Cachai? A ver a Dior No, quería estar como solo Y manejar Y ir como a los termas ¿Cachai? Y ver volcán Y todo Y como que llegué Y arrendé un auto Y manejé Como en un desierto Volcánico Por cuatro horas Y empecé a quedar dormido Y venía a la radio Y no se podía escuchar Ninguna Era como canciones Islandia Una buena ¿Y cómo era la canción de Islandia? ¿Cómo era como... Genido Genido ¿No era como... Por ejemplo pusieron Footloose Y después era como... ¡Ah! 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 En el otoño Una película En el otoño New Yorker Ahora, sí En el septiembre Acuérdate que sería La primavera chilena Sí, una película De un padre Que invita a su familia Al Caribe Y... Y sea... Todo sale mal Queda la zorra Que le vaya muy re bien Un gusto compadre Los felicito por tu trabajo Muchas gracias Chao compadre Nos vemos Qué maravilla Comparini Nasty baby Nasty baby Es que esto es importantísimo Mira ¿Qué calle es esta tan importante? Esta es el Paseo de Gracia De gracia De nada No, no, no Es que tú sabes Por qué se llama Paseo de Gracia No Es una calle que llevaba Hacia el pueblo Que se llamaba Gracia Entonces era el paseo La calle que llevaba El camino que llevaba Hacia Gracia No, de ni una gracia No ¿Que se llama así? A eso me refiero Ahora Y tú sabes que además Igual Tiene algo como de la ¿Cómo se llama? Esta gran avenida en París La Champs-Pélices Champs-Pélices ¿Cierto? Porque aquí Digamos Esta es la calle más pituca De Barcelona Donde vivía la gente elegante Y ahora Donde están las tiendas elegantes Ah Mira compadre Para brincar Porque está dando frío Exactamente Mira Ella no está en una tenida Muy adecuada Hoy día De estar muerta en frío Están a tono Están a tono ¿Ah? Están con Paseo Sí Es una familia Oye es que quería hablarte De esta cuadra Comparini Que es la Famosísima cuadra De la discordia ¿Por qué? ¿Por qué tanta discordia? A ver Supongo que por la rivalidad Que había entre Nada menos El arquitecto De esa casa Que es justo La casa Valló ¿La ves? Y la que está En la otra esquina Que es una casa Que hizo El otro gran arquitecto Del modernismo catalán Que se llama Duménac Y Montané Yo te he hablado De eso ¿Sabes lo que me gusta De esta casa? Primero Que la gente no sabe Que es una remodelación Había algo ahí antes Y era parte De una suerte Como de política Del ayuntamiento De la municipalidad Que promovía Que estos arquitectos En lenguaje propio Hicieran Arquitectura Localista Perfecto ¿Te fijas? Y entonces Este es un edificio francés Que Gaudí remodela ¿Como este del lago O el de la esquina? Exactamente Podría haber sido Por aquí Y él lo remodela Y lo transforma En esta obra Que es Una super obra Ahora Cosas que me alucinan Como Gaudí La capacidad de Gaudí Lúdica Por de pronto ¿Cierto? De narrar una historia En la fachada De esa casa A ver Pero no la envió No la envió Mira Por ejemplo Tú me decías Ese techo Que parece Los pitufos Sí Ese es el lomo Del dragón Ah ¿Y sabes lo que tiene Allí? Es la cacha De la espada De San Jordi Pues el patrono De esta ciudad Que mató Que mató al dragón Fíjate cómo están De alguna manera Esos esqueletos ahí Que son los balcones Mira Y abajo Huesos ¿Te fijas? Y todo el trabajo Del trencadiz De este mosaico Catalán En la fachada Entonces Es una belleza La que se haga una duda Ahora Estoy de acuerdo contigo Que es como una casa De cuentos Y esta casa Del lado Que nadie la mira La pobre Fíjate Ya Esta es la magie ¿Cómo se llama? Tú sabes que el dueño Era un chocolatero Amager Ese era el apellido Del dueño Así como este señor Era Amager Ese señor Era Amager ¿Y esto qué Lo dijo Como alemán? ¿Eh? ¿Qué estilo No Pues modernismo También Pero si tú te fijas De nuevo volvemos A lo mismo ¿Qué es lo que es El modernismo catalán? Es un ejercicio Absolutamente abierto Porque te fijas ¿Qué tienen en común Estas dos cosas? Que son hechas Por catalanes Este es Puch Un gran arquitecto De la época Puch Afírmate Pata de lana ¿Te fijas? Este era el señor Que tenía Oye Este era el que tenía Conflicto Gaudí con él Y él con Gaudí Los dos Oye Mira Ándate Cabrito ¿Qué te parece Comparini? No Es que Oye Dumenac Y Montané Súper Pero requete Contra Súper Capo ¿Sabes que a mí Me gusta más esta? A esta me vendría A vivir No Es que Esta es Una belleza De proporciones Por compadre Y son todos De la misma De la misma El movimiento Y por supuesto El modernismo Y acuérdate que es El municipio Que podríamos decir Pone unos estímulos Para que los arquitectos Catalanes ¿Por qué? Porque el paseo de Gracia Tenía arquitectura Que podía ser anodina Digo anodina Muy bonita Pero anodina Ah perdiendo gracia Que te fijas Que podía ser Lenguaje Por ejemplo Eso podría ser La Casa Bayó Antes de ser remodelada ¿Te fijas? Entonces ellos Promueven esta idea Localista De tener un lenguaje Y una expresión Propia Y ahí es donde Se ponen estos Incentivos Y la otra casa Que hay aquí Cerca de Gaudí La Pedrera Está en el mismo En la misma idea Es una casa familiar Sí Encomendada O sea Tan así es Que cuando el señor Bayó Termina su casa Sí Le recomienda A su amigo También industrial Milá Oye Tengo un arquitecto Muy re bueno Para su hombre Y le encarga Milá La casa De ellos Mira por favor Que entretenido Como De nuevo Volvemos al mismo debate De siempre Comparini ¿Cómo hacemos Una salida de metro En este contexto? Neucha Piolita Neucha Piolita Silenciosa ¿Te fijas? Sin ninguna What is naked For you And your family What rhiners For you And what rhiners Nada Listo Tratando de De no hacer nada Ningún apaviento Es decir Dando cuenta De El lenguaje De cada época No dándole Al familiar De obras públicas Que tiene una constructora Para que haga Las cosas gigantes No se hay hocicón Es que no me lo explico De otra forma Federico Mira Ahí sí que tenés Afírmate Batelana Esa es la pedrera La Casa Milá Viste Casa Milá Yo te decía Aquí venía yo a bailar Pero Comparini ¿Hasta cuándo? No Comparini ¿Hasta cuándo? Mira qué belleza ¿De verdad Nunca fuiste a la No Es que Imitaba Esta arquitectura La discoteca ¿Sí? Pero Mira qué belleza Comparini El trabajo De esa fachada Dime si no es Magnífica Y mira cómo están Esos guardianes Arriba en la terraza Cuidando Que son las chimeneas Por supuesto Qué fantástica Gaudí habría gozado Diseñando vestuario Para estas películas Como El Señor de los Anillos Lo habría hecho Extraordinariamente bien Extraordinariamente bien ¿Esto era para la familia Milá? Sí O sea Poderosos los Milá Porque mírate La mansacacita Que se mandaron a hacer Vamos para allá Crucemos Mira Ahora El estilo de Gaudí Es tan marcado Que es muy difícil Hacer algo similar Sin que te digan Le copiaste Bueno Claro Pero Sí Es que es lo que te decía Yo Porque Gaudí Es un estilo en sí mismo Claro Pero además Mírate Por favor Es que sabes Lo que me gusta Que se fue absolutamente Al chancho Si eso es lo que más me gusta De la casa Milá Se fue absolutamente Al porqui Ahora Aquí hay una cosa Media como Como de caverna Sí Claro Exactamente Bueno Y de hecho El que le llamen La pedrera Aquí Era como una burla Ah De este edificio De piedra Este edificio Se burló mucho La gente Era un edificio Absolutamente Fuera De la lógica Y de los estándares Entonces la gente Se burló mucho De este edificio Así como se burlaron De la Torre Eiffel En fin Se burlaron mucho De este edificio Ahora Hay anécdotas Extraordinarias Bueno Dime si ese acceso Es que es de una complejidad Fíjate Aquí ¿Cómo haces una fachada? ¿Cómo haces un plano? De esto Compañe Sí Date cuenta ¿Cómo lo haces? Mírate las barandas Por favor Que son como unos guiros Está salido del eje Mira ¿Lo ves? Sí Bueno La municipalidad dijo No Está fuera Está fuera del plomo Así que no puede hacerse Y Gaudí le dijo Me iba a lo mismo No Entonces Él le mandó una carta Y dice Ok Si quieren cortamos el pilar Y en el chongo que queda Por decirlo de alguna manera Le vamos a poner la inscripción Este pilar fue cortado Por solicitud del ayuntamiento Ya No le decían con cosas Bueno ya Bueno ya Le dije No es problema ¿Sabes lo que me alucina? Cómo La piedra puede transformarse En un elemento tan orgánico O sea Eso me parece que es Lo más extraordinario de Gaudí ¿Y la técnica es una piedra Que le pegaron como unos cincelazos? De hecho Es exactamente Artesanos extraordinarios Que van De alguna manera Cierto Picoteando Y modelando Mira Mira ahí está la pega De una piedra con otra ¿Te fijas? La llaga y el tendel Podríamos decir Claro Es extraordinario Ahora mira que bueno El ejercicio de estos señores Es que hacen una vitrina Al modo de Gaudí ¿Te fijas? Este es el pilar pues ¿Te fijas que entonces Cuando uno ve los pica piedra En rigor lo que está viendo Esto es una versión caricaturesca De esto? Sí, claro Claro ¿Cómo sería una casa De la prehistoria? Claro Ahora Un palacio de la prehistoria Hay una sensación de que Gaudí Es lo más parecido En términos arquitectónicos A un escultor A un pintor Esto de que esté él Encima de la obra Sí Que tenga que estar ahí Todo el tiempo Sí, ahora Pero era la manera En la que trabajaban Los arquitectos antiguamente Era el modo Pero cuando era más Fácil de seguir El diseño Porque era Bueno probablemente En realidad Todos los que eran góticos Todos de una complejidad increíble Lo que pasa es que Por eso te digo Sí, sí Lo insólito de esto Es que además Aquí no necesariamente Habían planos Habían dibujos Oye Croquis Maquetas parciales Esbozos De determinados elementos Y el arquitecto Iba Componiendo En vivo Hola, hola ¿Tiene actuación sin virtud? Sí ¿Qué fue? Sonática Estábamos en un grande asola Estábamos en Recoleta Tu marido llega mañana Estábamos en Recoleta Y de pronto aparecimos acá Lo sabemos Como un misterio Oye Y tú estás sola Y tu marido llega mañana Llega mañana, sí Gracias a ustedes Vamos a ir a Luca De hecho ¿Y a dónde van a ir? A Luca Ah, perfecto Qué bonito En la Toscana Claro Ahora estamos haciendo Todo España Ahora no lo hacen España Sí, pues ¿Y usted vive aquí? No, no Llegué de día, de hecho ¿Y por qué viajas Separadas del marido? Porque Sí, mira Porque necesitaba un tiempo Para poder traerlo Ah, perfecto ¿Andas en la búsqueda De ese tiempo? Sí, sí No, sí Lo que pasa es que Él tenía menos días Entonces yo me vine A adelantar trabajo Claro Pero en todo caso Barcelona es fantástico Recórrelo Entero Lo va a pasar fenomenal Es maravillosa esta ciudad Sí Así lo veo Igual pues Chao Bueno, mucho gusto ¿Cómo se llama? Jennifer De Luca Mira Jennifer De Luca Con doble C Ah, perfecto O sea, usted es italiana Sí Es fiorentina, entonces De Luca Sí ¿Quién es Jennifer Ella? Jennifer Ella Jennifer Ella De Luca ¿Cómo está? ¿Viste? Lo voy a dejar Y ahora yo te bautizo Jennifer Ella Listo Se acabó la cuestión Ya Maravilloso Oye, un gusto Feliz matrimonio también Sí, porque le vaya muy bien Un beso grande Mírate por favor esto Si ese es el punto Que yo La invitación mía Es que cuando la gente Venga a Barcelona Por supuesto Gaudí es importante Pero Vayan mirando todo Porque todo es fenomenal Mira Mira Cosparini ¿A dónde estamos ahora? La Rambla Mira ¿Sabes que yo me imaginaba Cuando hablaban Esta es la Rambla de Cataluña Hablaban de la Rambla Y me imaginaba Que eran una serie de locales Puestos en una Rambla Como en un borde No sé Son una serie de locales Puestos en una Rambla La Rambla este Como el bandejón central Es como un Los franceses le llamarían Boulevard Le Boulevard O O Cierto Para salir Justamente a promenar ¿Y cuántas cuadras Tienen que estarbando? Oh Fue una recachapos Con parecías grandes Y hace todo Aquí en los locales Claro Pero mira Pues ahí están Y hay bolichitos Donde comer Tomarse un café Te fijas Buenas tiendas Y mira para abajo Mira Hasta por allá Es muy entretenido Para salir a caminar Oye Y ya que estamos aquí Me gustaría hacer otra pregunta Porque lo he visto En todas las cuadras Que hemos recorrido ¿Por qué todas las esquinas A diferencia de las de Nuestra ciudad No terminan en esquina Terminan en Están cortadas Por las cuatro puntas Estos ochavos gigantescos Pero es así En todas las esquinas Este es el llamado Ensanche El plan que hizo Idelfonso Cerrá Pero un momento Antes había edificios Que terminaban en punta Y las cortaron Claro Que tenían Supongo Un ochavo pequeño Y entonces El ensanche Cerrá Que es todo el sector Este de Barcelona Porque no es todo Barcelona Es un sector Sector grandote ¿Cierto? El centro Pero porque también Está el barrio gótico Que no tiene ensanche Y el ensanche Lo que hizo Fue justamente A partir de lo que planteó Este urbanista Idelfonso Cerrá Es generar estos Ochavos gigantescos Que en rigor Lo que hacen Es que construyen Una plaza En cada esquina Eso es Construyen una gran Plaza en cada esquina Entonces Por ejemplo Aquí se toma la opción De rechanquear La vereda Y dejar ahí Unas plazas de estacionamiento Pero hay en otros sectores Como por ejemplo En el Paseo de Gracia Donde la vereda Llega hasta aquí Y por lo tanto Se dan una buena plazuela En cada esquina Es fantástico Esto es de más o menos El ensanche De 1860 Y además permite Que el edificio Tenga una entrada Por el centro De la esquina Claro No, por supuesto O sea Es que Cada esquina Se celebra Cada esquina Es una excelente razón Para celebrar El espacio público Bueno Eso era una parte De la ensanche Porque el ensanche También contemplaba Los centros De las manzanas vacíos Y por honor A la verdad Eso no resultó No resultó Lamentablemente Aún cuando Han habido Una serie de esfuerzos Pero eran Centros vacíos Para que la gente Circulara por ahí Espacio público Claro ¿Te fijas? Y eso no resultó Y han habido Una serie de esfuerzos Por recuperar El espíritu ¿Cierto? De esas plazas interiores De manzanas Ojalá que algún día Se logre Comparini No, se pasó Ahora Se pasó Ahora entiendes Por qué yo te decía Que teníamos que volver De noche Es que ese cartel Arriba que dice Barcelona Se ve muy bonito No, Comparini Mira la maravilla Que esa composición gráfica Mira como Con la luz Se activa La composición gráfica De la Torre Akbar No, no Es maravilloso Yo creo que Y además mira el reflejo Sí, pero si por eso Te traje para acá Porque justo ahí Se construye Ese reflejo Oye Despidamos a Barcelona Desde este punto Aquí partimos Y aquí terminamos O sea Mira Yo creo que La Torre Akbar De noche Cierra De alguna manera Todas las dudas De que sea Una gran obra De arquitectura Una gran obra De arquitectura Del paisaje Yo Un hito urbano Una gran obra De referencia Del paisaje De construcción De imaginario colectivo Oye Toa Las tiene Toa Ahí está Bellísimo Y Una obra De integración disciplinar En donde aparece La arquitectura El diseño gráfico En fin Todo ahora Con una lógica Interdisciplinar Hasta otro capítulo De City Tour On Tour No Pero ahora Ellos querían salir En la tele Ella quería salir En la tele Mahatma Khan Claro En la polona No, no Indira 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 Es un apellido Milá Sí, claro Igual que Bajó Un apellido Amager es un apellido Todas estas casas Tienen el apellido La gente que la mandó a hacer Yo iba a bailar A la casa Milá Nunca me imaginé Que le decíamos Atrás, Camila ¿Se fijan? Ahora Y entonces Tenemos un segundo camarógrafo En acción Sí Claro Otro camarógrafo No hay problema Tiene como tres lentes Oye, pero Qué cantidad de lentes Es como una especie De mega White New Frame Es el futuro De la El futuro del mundo Del camarógrafo Mira, ¿qué hubo? Extraordinario Serán distintas distancias ¿Qué es lo que será eso? Sí Distintos lentes Ya Claro Ahí está Es como un caleidoscopio O un revólver O un revólver Perfecto Perfecto, muy bien Federico Precioso el lugar Que me trajiste Oye, pero ¿Qué te parece? Qué maravilla El Parque Güey Güey Es con doble L Güey ¿En qué calle estamos ahora? En Diagonal La Diagonal ¿Paraguay? Es que así se llama Es justamente una calle Que cruza diagonal Virtualmente todo Barcelona Y se llama Diagonal Diagonal Así tal Y es una calle Mira, como la estás viendo Con sus cuatro, cinco, seis pistas centrales Y después dos caleteras Y luego Mira Una buena vereda Con Parini Mira Este es el barrio gótico de Barcelona Que en el fondo Sigue teniendo el trazado medieval Y que obviamente No 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 fue impactado por el ensanche Parece que no Entonces yo te propongo Que caminemos un rato por aquí Y que vayamos A una de las obras de arquitectura Sino de las más importantes del siglo XX De los arquitectos más importantes del siglo XX Ya Que está, curiosamente Aquí En el barrio gótico En el gótico de Barcelona ¿Alguna posibilidad de contrarse con Batman? Todas Let's Comparini, mira Este es el Magba Este es el famoso Magba ¿Qué significa Magba? Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona Oye, ¿y ahora se lo tomaron los skates? Los skates Es que yo encuentro que A ver Supongo que el skate Es parte de la expresión De la cultura contemporánea Comparini Y estas plazas Lo que pretenden justamente Es dar lugar A la expresión De la cultura contemporánea Federico, pero como Estamos conociendo la zona Y me trae un mall ¿A un mall? ¿Mare Magno? Es un mall, efectivamente Pero es un mall Dentro de un sistema Urbano Fantástico ¿Por qué? Porque date vuelta Comparini Mira Estamos nada menos que En el puerto de Barcelona Fíjate En la Rambla del Mar Comparini ¿Dónde estamos ahora? Sobre el río Oñar ¿Soñar? Oñar Parece un sueño ¿Verdad? Mira, como el borde de Venecia ¿Qué es esto? No, tiene algo como de Firenze A otra escala A otra escala Más pequeñito Esto es Girona Impresionante este lugar Comparini Es viajar en el tiempo Es viajar en el tiempo Por suerte dejamos las bicicletas Sí Aquí iríamos con problemas No, este lugar es alucinante Mira Sab Sin No, este lugar es borde de la rían Que se puede hacer La ría Comparte de Álvarez En la la red Vamos a No, este lugar es así Que se puede hacer Gracias por ver el video.